Ataca, paca. Es que no sé qué decir, ¿qué digo? Está grabando ya, ¿eh? Ah, esto está grabando ya. Pues nada, estamos en la parte 2 de Cover Sonrientes y en este caso vamos a hacer una canción que nos gusta mucho de un grupo emergente que se llama la Billy Boon Band. Nos encanta su filosofía, su buen rollo, su forma de transmitir energía positiva y no me voy a enrollar más porque esto es un poco absurdo. Ya empezamos. ¿No vas a decir nada? ¿Estás segura de ello? Pues nada. Bueno, vamos a interpretar Purón, el rey de la charca. Nosotras somos la reina de la bahía y Purón está, está, la bahía. Y Purón era el rey de la charca, es el rey de la charca y ahora es el rey de los escenarios. El tío va, va por ahí, es un crack, es un crack, 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 crack. El tío, el tío canta como los ángeles. Damos fe de ello, vamos a ello. Me tienes que dar el pase tú, maestra, porque yo sabes que me dejo guiar siempre. A un, dos, tres, tres, que si no lo hago, queda bien. Venga. Un, dos, uno, dos, tres, tres. Crack, crack, crack. Vale, espera, cortamos, cortamos. O sea, espera. Yo tengo que empezar con el crack, crack. Claro, tengo que empezar tres veces todo. Vale. ¿Y qué hago? Crack, 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 ¿qué hago? o hago primero toco y luego no sé yo si esto me queda muy bien esto va a salir así no lo pienso cortar no, 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 que estamos fatal o sea, es pero algo a la vez o mi nombre es Puro y vivo en un charco soy un sapo guapo que vive cantando a veces me voy de fiesta a la charca a ver las ranitas a ver cómo saltan soy Puro en el rey de la charca el rey de la charca el rey de la charca el rey soy Puro en el rey de la charca el rey de la charca el rey cuac, 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 cuac cuac, cuac, cuac nos quedamos más de triste esto es una mierda esto es un mierdivídeo mierdicove mira Otro